Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista. Considero que la honestidad es un valor supremo, que da autoridad política, ética y moral. Donde he ejercido, he dado resultados. Y lo que me mueve es un profundo amor a mi pueblo y a mi patria. Encabezamos un proyecto que representa la única opción en México de darle prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.